El domingo se va a cumplir una semana de la muerte de nuestra queridísima compañía de trabajo y amiga Nina Wadagher. Y recién me acaba de llegar la manda FEARAB, que es la Federación Árabe en la República Argentina, una carta que escribió Monseñor Siluán en memoria de Nina Wadagher. Monseñor Siluán es el arzobispo de Buenos Aires y toda la Argentina, de lo que llama la Iglesia Cristiana Maronita, que es la Iglesia libanesa a la cual pertenecía justamente Ninawa. Y escribe Monseñor, al tercer día de la irreparable pérdida de Nina Wadagher, inspirándome en todo lo que sucedió, nació en mí escribir esta carta, dejándole a ella el espacio para decirnos unas palabras de fe, con la simplicidad que la caracterizaba. No tienen derechos de autor, por lo tanto es posible que no sirva a todos. Quiero invitarlos especialmente a los jóvenes para que piensen en hacer algo en su memoria. El testimonio de Ninawa. Y dice, de Ninawa a mis queridos míos, quiero agradecerles a todos ustedes por el afecto que recibí con todo mi corazón en estos días. Les aseguro que el amor nos une. Por mi parte, en este amanecer a la nueva vida, sentí, junto a la luz del sol de este nuevo mundo, el rocío de sus lágrimas y oraciones que abundantemente me ofrecieron. Papá, me conmovieron tus palabras de agradecimiento. No fueron palabras de despedida. Sé que quisiste ofrecerme lo mejor de tu corazón y lo vas a seguir ofreciendo en nombre mío a otros. Dios, soy yo la agradecida a ti, mi querida madre y mi valiosa hermana. El honor es mío de ser tu hija, de quien recibí toda la fe, esperanza y el amor y la nobleza que los caracteriza. Mamá, me conmovió escucharte cantar el último himno a la Virgen María. Para ti, yo sé que esto fue un nuevo parto en el que me entregás a la misma Virgen. Quizás piensen que mi muerte fue prematura. ¿Acaso estar en las manos de Dios no es mejor? Todo lo que pasó no debe ser una gran pena para nosotros. Se los digo con la seguridad que tengo, que cada uno tiene mucho más que yo para ofrecer y brindar. Y Él proveerá en esta ausencia física mía. De sus dolores nacerá una fuerza de fe, de esperanza y amor. Después sigue escribiendo el arzobispo de esta iglesia. ¿Piensan que mi presencia fue grata? ¿Que mi alegría los contagiaba? ¿Y que mi sonrisa los dejaba ver las cosas con otros ojos? Les aseguro que los voy a seguir haciendo, discretamente de ahora en más, a través de sus propios rostros, de sus propios labios, de su propio corazón. Si bien soy abogada, pero no voy a defender la sabiduría de Dios en lo que pasó. Él se defiende mejor. Mi nueva ocasión, mi nuevo estilo de periodismo, será inspirar en lugar de hablar y actuar. Inspirar desde la fe, la esperanza y el amor. La esperanza y el amor. La esperanza y el amor.